Aparcamiento, tiene mucho césped ¿Hay hueco bajo la terraza? Sí, y eso significa que no tenéis que volver a subir los cochecitos por las escaleras Esto es genial, está bien ¿Qué resulta? Veamos el resto Bien, antes de ver el sótano, algo que ahora no tenéis Un aseo en la planta baja, con ventana Yo quiero una deuda en el salón, no quiero que la gente me diga Si eres tímido, pues una persiana Vamos al sótano De acuerdo Este es el aspecto que deben tener las escaleras Esto es genial Esta zona servirá para los cochecitos Me gusta Está bien, pero solo tiene una ventana ¿Cuántas ventanas necesitas? Es un sótano Y tenéis a varios aquí, otro aquí Y si tenéis una niñera compartida, necesitarás un aseo Es estupendo ¿Has oído eso, Sam? Sí, está bastante bien Sigamos ¿Cuánta escalera? Es más saludable La casa tiene cuatro dormitorios Este será el cuarto de dormitorios Es grande para un cuarto de indicadores Tiene incluso un falso balcón ¿Alcón? Mejor que el que tenéis ahora, que es ninguno Vamos Sí, es cierto Esta zona, Sam, será tu cuarto para la música Es muy bonito Sí, sigamos Pepe Pepe